El gobierno de Canadá, a través del programa Construyendo sobre el Éxito, ofrece financiamiento para que jóvenes mexicanos estudien en aquel país, informó Jonathan Colbert, cofundador de la International Language Academy of Canada, ILAC. En una rueda de prensa en la que fue anunciada la alianza entre la empresa mexicana Agora International Learning y la ILAC para facilitar el trámite a los estudiantes mexicanos, cuyo perfil tiene una alta demanda y aceptación en Canadá, Colbert indicó que se asignarán 149 millones de dólares canadienses para dichos financiamientos. Los estudiantes mexicanos son perfiles bien valorados en ese país, y para ellos Canadá representa una de sus principales opciones para aprender inglés y tener una experiencia internacional, ya que no necesitan visa para el ingreso a este país, lo cual hace el proceso más sencillo, además de la ubicación estratégica cercana a México, expresó. Mencionó que, en 2018, 34.000 mexicanos estudiaron fuera de México y fue Canadá el segundo de el destino favorito, pues dicho país recibió a 7.815 personas. En 2019 el número incrementó un 12%, al recibir a 8.710 estudiantes, de los cuales el 90% realiza su trámite a través de ILAC. ILAC tiene convenios con más de 85 universidades y colegios canadienses en los cuales al elegir ILAC se omite el requisito de presentar evaluaciones internacionales del idioma inglés como Yelchot-Wefl. Tiene escuelas en ciudades estratégicas como Toronto, Vancouver y Montreal. Los estudiantes que cursan programas en Canadá tienen acceso a la exposición hacia nuevas culturas, estimulación hacia la innovación y desarrollo de habilidades como la adaptabilidad, resolución de problemas y resiliencia. Por último, mencionó que, al regresar a México, los estudiantes son considerados embajadores vitalicios de Canadá y, si cuentan con un proyecto favorable para ambos países, pueden recibir el apoyo de la Comisión del Servicio Comercial Canadiense.